Música Hace unos días se aprobó la habilitación de los espacios culturales, o sea, a través de un protocolo y nosotros como centro cultural vamos a poder volver a desarrollar actividades claramente con el protocolo sanitario en vigencia así que también lo que queríamos era comunicarles esto comunicarle a todo el sector de la cultura sanrafaelina que ha estado sin poder desarrollar acciones en el transcurso de todo este tiempo todos estos ocho meses de pandemia así que nos parecía más que importante poder propiciar nuestro escenario para que aquellos trabajadores de la cultura de San Rafael puedan generar sus proyectos con un público reducido claramente no para la cantidad que anteriormente hemos estado acostumbrados con todos los protocolos vigentes pero sabemos que es una situación muy compleja y nos parece importante que para los hacedores culturales de San Rafael pueda estar este espacio en actividad todavía no tenemos agenda definida más allá de algunas personas que hayan preguntado por fechas no tenemos una agenda concreta del teatro por eso queríamos comunicarlo justamente no solamente a la comunidad en general de que vuelva a existir esa posibilidad del encuentro con el público en el contexto de la pandemia sino también a los hacedores culturales que son aquellos que pueden comenzar a generar propuestas en este contexto no saben no 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 no